Al-Qaeda vuelve a sembrar el terror en Afganistán. Esta vez el objetivo han sido las oficinas de la Agencia Afgana de Inteligencia en Jalalabad, al este del país, donde un suicida ha provocado la muerte de al menos seis personas. Las fuerzas de seguridad y los islamistas radicales que han reivindicado el atentado, han comenzado después a intercambiar disparos. El ataque se produce en mitad del limbo político en el que está el país, sin sucesor de Hamid Karzai, dos meses y medio después de la segunda vuelta de las presidenciales. Además de los fallecidos, hay más de 40 heridos, la mayoría de ellos civiles. Era temprano y estábamos durmiendo en casa cuando sonó una fuerte explosión seguida de disparos, explica este testigo. Cuando salí de la habitación, el polvo me cubrió y las ventanas rotas nos hirieron a mis hijos y a mí. La OTAN tiene previsto culminar su retirada paulatina de Afganistán a finales de este año. Estados Unidos, no obstante, ha anunciado que casi 10.000 de sus soldados permanecerán allí hasta finales de 2016.